Luna TV presenta Punto de Interés con Osiris López Las autoridades del PSDM aquí en Santiago, sus autoridades principales a nivel nacional han decidido escoger sus representantes en la dirección del Partido Revolucionario Moderno en Santiago a través de una convención de delegado pero esa convención de delegado ha decidido que por consenso se queden las mismas autoridades que dirigen el partido una decisión que castra las aspiraciones y el liderazgo de miembros de ese partido que tienen el mismo derecho que tiene esa dirección que ha creado un anillo en torno a ellos una dirección que siente que ellos son los dueños absolutos del Partido Revolucionario Moderno en Santiago pero una dirección una dirección que ha estado a espalda de la base del partido una dirección que le teme a la base del partido una directiva que ha manejado más de 13 mil empleos y sin embargo más del 80% de la base del Partido Revolucionario Moderno están desempleados una directiva que no puede explicarle por qué más de 67 mil empleos están siendo ocupados todavía por peledeístas una directiva que no tiene ni la cara ni tiene el valor ni tiene la propuesta de bajar a las bases a los barrios a decirle a Pedro a decirle a Juan por qué debe votar por ellos bajo esa circunstancia apelan a acciones que ellos antes criticaban pero que en estos momentos les son necesarias y les benefician con esa directiva con esa dirección del Partido Revolucionario Moderno aquí en Santiago uno se pregunta ¿cuáles riesgos asume electoralmente el PRM aquí en Santiago? porque hemos visto que en mano de esa directiva el partido se ha ido desgastando ha ido perdiendo popularidad ha ido perdiendo entusiasmo porque esa directiva ha convivido con los peledeístas que se quedaron en las posiciones esa dirigencia del partido le ha dado la espalda a sus compañeros a los miembros de la base a esos que lucharon que salieron a buscar votos que se fajaron para que hoy el presidente Abinader y ellos estuvieran en el gobierno hoy esa base esos dirigentes medios de los barrios molestan y ellos le han dado oportunidades a sus nuevos amigos sus nuevas amigas los nuevos empresarios a los oportunistas de la política a esas palomas que siempre van donde va el pan siempre estando donde va el pan pero el temor no solamente es a perder las posiciones sino a que esos liderazgos se destaquen y se desarrollen es el caso del doctor Enrique Romero quien es el alcalde de Puñal es quien encabeza todos los alcaldes del PRM aquí en Santiago y esos alcaldes en su mayoría son presidentes de zona pero es quien está recibiendo el apoyo de todos los regidores del PRM de la provincia de Santiago el doctor Enrique Romero aspira a la presidencia provincial del PRM pero a través de Mamutrete a través de acuerdo de habitaciones de aposento quieren amarrar y el mismo grupo quedarse por consenso ellos podrán evitar que el doctor Enrique Romero no gane la presidencia provincial del partido pero jamás podrán evitar que siga desarrollándose su liderazgo con un manejo salomónico una persona que une al partido una persona que siempre busca solución a los problemas de los compañeros del partido una persona como el doctor Romero que mientras ellos se alejaban se ausentaban le daban la espalda a la base él ha estado constantemente cerca de esa base y dice un adagio muy popular que por sus hechos los conoceréis y los hechos señalan y acusa a la actual dirigencia del partido revolucionario moderno aquí en Santiago de olvidarse de la base de ese partido y hoy es más factible que lo elijan por consenso que todos sigan en la misma posición que presentarse ante la base y lo más simple sería presentarse ante una convención de delegado para que se elija democráticamente las autoridades pero están tan seguro de que ellos ni siquiera a través de una convención de delegado pueden repetir que decidieron no importando el daño que le pueden hacer electoralmente a nivel de popularidad al partido revolucionario moderno aquí en Santiago quedarse en su posición a través de un consenso previamente organizado luna tv presentó punto de interés con osiris lópez que le pueden hacer a través de un consenso a través de un consenso que le pueden hacer que le pueden hacer que le pueden hacer que le pueden hacer